Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Hablemos Claro. Hoy tendremos al señor ministro de Obras Públicas, el licenciado Romeo Rodríguez Herrera. Licenciado, señor ministro, bienvenido. Buenas noches, Will, y buenas noches a toda la población que nos están viendo y nos están escuchando esta noche. Pues es un gusto estar y compartir contigo esto. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Mis entrevistas son así como darle juego al cañal, pero con usted me voy a portar bien, porque me interesa que el pueblo salvadoreño, que la gente sepa quién es Romeo, quién es su ministro, quién es el ministro de Obras Públicas. Por lo general, la gente conoce al funcionario, pero no sabe sus raíces. ¿Quién es Romeo? Sí, pues yo soy son sonateco, tengo 28 años. ¿28 años de edad? ¿Y ya sacó el DUI? Ya lo sacamos, ya tenemos el DUI. Ya se nos pensó una vez también. Ah, ok. Tengo 28 años de edad, me gradué de Economía de la UCA, he sido catedrático en la UCA por horas clases, también he desempeñado de diferentes cargos, desde técnico hasta ser gerente de diferentes empresas, trabajé en la superintendencia de competencia. He estado desarrollando diferentes cosas y creo que la administración es algo que he aprendido mucho y creo que eso puedo desarrollarlo dentro del Ministerio de Obras Públicas. ¿Se graduó en Administración de Empresas? Licenciatura en Economía. En Economía. Cualquiera podría decir, bueno, ¿y cómo un licenciado de Economía va a poder hacer calles? Pero no es necesario ser ingeniero arquitecto para conducir una cartera de Estado. Yo creo que lo principal es administración, porque de hecho cosas de las que hemos encontrado dentro del Ministerio de Obras Públicas es falta de administración. Por ejemplo, puedo darte datos de 68 máquinas que estaban sin uso dentro del Ministerio. ¿Sin uso porque le faltaban repuestos o porque no las querían usar? Le faltaban repuestos, no le daban mantenimiento. La verdad que el personal, por ejemplo, de mantenimiento que hacían las calles, los puentes, los estaban utilizando en tiempos electorales, los utilizaban para ocuparlos en las alcaldías del partido político que estaba en el gobierno anterior. No los ocupaban de verdad para desarrollar el país. Por ejemplo, calles, si era de tres kilómetros, solo hacían un kilómetro porque la alcaldía de ese partido solo llegaba hasta ahí la alcaldía. Sí, me consta, porque en la calle de Cuco, la alcaldía de Chirilagua era el FMLN y hasta donde llegaba la línea, linítrofe de la alcaldía de Chirilagua, hasta ahí pavimentaron en la calle de Cuco. El pedazo que está de Cuco a Intipucá, que es la misma calle, esa la dejaron hasta con hoyos y todas, con charcos y todo eso. Y a propósito, ¿usted la está haciendo? Bueno, así es. De hecho, nosotros vamos a trabajar, intervenir y pavimentar esa calle y también estamos trabajando en el tema con la alcaldía, con la iluminación, porque también se va a iluminar. La alcaldía de Intipucá. Así es. El alcalde del PCN. Así es. Estamos trabajando con todos los partidos, en realidad, pero si ha hecho falta la administración, hemos encontrado diferentes cosas. Por ejemplo, convenios. Ahorita estamos en un proceso de auditoría y que pronto vamos a presentar el aviso a la fiscalía y lo que tengamos que presentar. Pero hemos encontrado, por ejemplo, convenios que se hacían con alcaldías y la contrapartida eran televisores, microondas, refrigeradoras. Es decir, y no están en el ministerio. Es decir, las ocupaban para otras cosas. Me imagino que las ocupaban para el buen vivir. Las ocupaban para presentarse en el festival y darle a toda la comunidad un microondas. Entonces, eso es una de las cosas que se habían hecho. Por ejemplo, hay un proyecto de iluminación de Comalapa que nosotros ahorita estamos trabajando y colocación de cámaras de biodigilancia y que de hecho lo habían dejado abandonado. Lo prometieron en el año 2016, lo prometieron en el año 2017. Dijeron que iban a terminar en febrero de 2018 y no lo terminaron. Al final, incluso hicieron una pequeña inauguración donde solo pusieron un par de cámaras, pero no estaban conectadas. Entonces, solo para decir, estamos entregando esta obra y decir que ellos lo habían hecho. Pero yo creo que la diferencia fundamental de este nuevo gobierno es que hoy las cosas sí se van a hacer. No, y se ve, se ve que se están haciendo. Entonces, creo que falta de administración. Por ejemplo, lo que hicimos nosotros es hacer un proceso de libre gestión para comprar cables cerca de 20 mil dólares. Es lo único que va a gastar el gobierno para iluminar. De hecho, había una empresa que es la que estaba comprometida para la iluminación. Tenía seis meses para hacerlo, pero como el gobierno no hizo las gestiones respectivas para que seis meses se hicieran, pasaron años y años y nunca se iluminaba y nunca se utilizaban las cámaras de videovigilancia. Y algo importante para el país, porque la iluminación es una mora que se tiene prácticamente en todas las carreteras del país. Y va a iluminar los dos puentes del EMPA, porque esos dos puentes del EMPA son como turísticos, pero en oscuro le da miedo a la gente. Sí, de hecho estamos trabajando en todo un plan de iluminación para todo el país. Es una mora histórica. De hecho, según estudios, la iluminación nos puede reducir los accidentes en un 30%. Es algo que tenemos que trabajar. El tema de la seguridad vial es muy importante. Las cámaras de videovigilancia, por ejemplo, tenemos un proyecto muy bueno. Ahí se pueden detectar, por ejemplo, los rostros de las personas, identificar a las personas quiénes son, poder reconocer las placas, por ejemplo. Infracciones de tránsito, que estamos en un proyecto muy importante dentro de nuestro plan de movilidad para poder desarrollar esquelas para las personas que infringan la ley por medio de la tecnología. Entonces, es un proyecto, es el inicio de algo mucho más grande, porque nuestra idea, ahorita vamos a comenzar con un asocio público privado que estamos desarrollando con proeza. Este asocio público privado lo que contempla es lo siguiente. La empresa que llegara a ser adjudicada va a tener derecho a explotar los derechos de vía por medio de publicidad a cambio de iluminar las carreteras principales del país y a cambio de colocación de cámaras de videovigilancia, a cambio de un software que lo pueda utilizar el 911 para darnos seguridad a todos nosotros. Y adicional, esa empresa va a tener que pagar la energía eléctrica y darle mantenimiento a todos estos equipos. Y adicional a todo esto, el Ministerio de Obras Públicas tendría el 5% de las utilidades. Es un proyecto que lo estamos trabajando y que es el inicio de algo mucho más grande de la iluminación de todo el país y que está dentro del plan Cucatlán. De hecho, hay muchas empresas que ya están interesadas, nacionales e internacionales. Ahorita estamos trabajando en las bases de licitación. ¿Cuál va a ser el beneficio para el inversionista de iluminar, por ejemplo, una carretera a 10 kilómetros? La ganancia que va a tener en colocar MUPI, BIAS, como publicidad. Toda la publicidad va a ser exclusiva del que invierta en iluminar y pague la energía eléctrica y le dé un 5% al Ministerio. Así es. Mire, los negocios, señor Ministro, y no ha pensado usted, fíjese que yo hace poco vine de México. En México es una fiebre, llamémosle así, de carretera de pago. De que le dan la concesión a un empresario, hace su carretera. Y paga peaje. Y paga peaje. Porque aquí en El Salvador el congestionamiento vehicular ya nos tiene, como dicen, abogados. Entonces, de concesionar una calle aérea, llamémosle así, porque incluso en México han metido varias, así que va por arriba y abajo. Siempre va a la calle más angosta, pero va otra, ancha, arriba. O legalmente o constitucionalmente eso no lo haya visto si es factible. La verdad que se puede trabajar en base a un asocio público-privado. Nosotros tenemos diferentes proyectos de infraestructura. De hecho, dentro de los proyectos de infraestructura estamos contemplando anillos periféricos. Por ejemplo, con el Banco Mundial estamos viendo el anillo periférico sur y con el BIDE estamos viendo el anillo periférico norte. Son calles alternas que van a poder solucionar el problema de tráfico en una medida, porque sabemos que no es la solución total. Hay un tema de reingeniería, hay un tema de reordenamiento que hay que seguir. Pero esto es, digamos, algo incipiente que nos va a ayudar en gran manera para poder mejorar el tráfico vehicular. Entonces, por ejemplo, el periférico norte contempla salir desde la Universidad Nacional y llegar cerca de Ilopango, por ejemplo. Y es algo que se está evaluando a ver si es factible que sea un asocio público-privado. También está un anillo periférico sur que sale básicamente de Santa Tecla y que estaría llegando cerca de San Marcos. Entonces, estamos haciendo estas evaluaciones que son vías alternas que la población va a tener para poder salir y no tener que pasar por el centro de San Salvador. Incluso en términos logísticos, nosotros tenemos, de hecho, desventajas competitivas a nivel internacional. Te comento que Centroamérica, el costo de transportar mercancías, por ejemplo, el costo de una tonelada por kilómetro anda por 17 centavos de dólar. Cuando en países como Sudáfrica, que tienen infraestructuras más incipientes, anda por 11 centavos. Países como Ruanda anda cerca de 13 centavos. Países, por ejemplo, como Estados Unidos anda por dos centavos. ¿Y por qué estamos tan arriba nosotros? Entonces, lo que pasa es que el tema de tráfico hace que la carga logística tenga un mayor costo en combustible, en tiempo de horas productivas, entre otras cosas. Entonces, nosotros estamos tratando de desarrollar diferentes proyectos viales. ¿Pero no se ha pensado en concesionar calles así para que la gente cobre y de ahí saque? Por ejemplo, los anillos periféricos que te comento, estamos viendo si son posibles desarrollarlos por medio de un asocio público privado y podría existir esa posibilidad de cobrar peaje. Y son calles alternas, ¿verdad? Calles que las personas... No, calles nuevas. Te puedes ir por la calle normal que siempre he tenido y te puedes ir por otra calle que te vas a ir más rápido. Sí. Por ejemplo, en México, yo miraba en el Weish. Me fui para, ¿cómo se llama? Para Guanajuato. Entonces, por la calle de paga me ahorraba dos horas. Y por la calle nacional, dos horas más. Entonces, como dice usted, va el tiempo, el tiempo y el combustible. A mí me iba por las calles de pago, pero nítidas, cuatro carriles, solo de ida y otros cuatro de venida en otro lado. O sea... Sí, y alivian el tráfico en general porque van a haber personas que se van a ir por una ruta, pero otras personas van a seguir el rumbo normal. Es que las calles tradicionales siempre están, las que no paga. Entonces, las calles nuevas serían de concesión. Hay que buscarle coco a eso, señor ministro, para que todos los ministros dejan un legado. Mire el que pasó, andaba haciendo saltos del jaguar y un montón de animalitos por todos lados. Una muñeca que dejó por allá, por ahí, con su diseño ahí. Piense usted en un legado y hay que revisar la constitución y las leyes para ver si de qué manera se le puede concesionar carreteras. Porque, por ejemplo, una carretera que para mí fuera fantástica, que a los que somos de Oriente, saliendo aquí por el litoral, el mano lejano, que en San Marcos, por ahí, hubiera una calle, una carretera que conectara con la Panamericana. ¿Para qué nos ahorramos este gran vueltón en ir ahí, allá por aquel redondel de Chafinjanda, por la gloria? Me joló. Ahí nos echamos una hora. Entonces, tramos así. De hecho, el anillo periférico que estamos contemplando conlleva esto, que las personas no se tengan que meter por San Salvador, sino que puedan irse más fácilmente a Oriente, por ejemplo. Entonces, pero hay que buscarle siempre las aristas legales. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Le vamos a hacer una radiografía de su vida. Porque a mí, pues, me llama mucho la atención, 28 años, para mí, creo que es el ministro más joven del gabinete del presidente Bukele, ¿verdad? Sí. O hay otro más joven. De hecho, así me dicen siempre, que soy el ministro más joven. El baby ministro, le dije. El ministro más joven. Por ejemplo, yo me estaba haciendo la pregunta y dándole vuelta a la cabeza, porque el presidente Bukele nos tenía a toda la nación patinando el cerebro. ¿Quiénes van a ser los funcionarios de las carteras de Estado? Y no soltaba prenda nadie. Uno trataba de escarbar por ahí y por allá. Nadie sabía. ¿Cómo fue el proceso para que lo eligieran, ministro, a usted? Sí, la verdad que fue un proceso de selección donde se entrevistaron a diferentes personas. Entre una de las entrevistas estuve yo presente, me entrevistaron y yo creo que prácticamente la experiencia que tengo en la administración, aparte de la juventud, que en lugar de ser un defecto se convierte en una virtud para las personas. Yo creo que la juventud es una virtud para mí. Creo que esas cualidades han servido para poder desarrollar este ministerio de obras públicas y que de verdad lo estamos llevando a otro nivel. De hecho, hemos hecho estadísticas. Estamos haciendo un 600% más a la fecha de lo que se estaba haciendo antes en tema de calles, porque antes prácticamente el área de mantenimiento estaba en desuso. Hay personas que solo las mandaban a las alcaldías a trabajar o tal vez hacer otro tipo de cosas. O era un batallón cobra. O era un batallón cobra. No le iba a cobrar. Es cabal. Pero hoy sí están trabajando. Hoy sí los tenemos haciendo nuestras calles, haciendo nuestros puentes, haciendo lo que la población de verdad necesita. Entonces, la visión la hemos hecho cambiar y creo que la administración es fundamental para poder llevar a cabo cada una de estas cosas. Algo que yo me pregunto, y me hago esa pregunta, porque yo pasé por el mismo proceso. Yo entré de 33 años a ser funcionario público. Nunca en mi vida había sido funcionario público. Venía de la empresa privada. Mi mentalidad, ¿verdad? La meta, la venta, la atención al cliente, que hay que tratar bien al cliente, porque el cliente es lo más importante de la empresa, ¿verdad? Y la entrega inmediata, pues el servicio, como dicen, al chilazo. Y me voy dando en los dientes, porque yo venía de hágase, ¿verdad? Cúmplase, ¿verdad? Y yo podía estar comiendo con una mano y con la otra, estar entregando un producto, porque no había chance ni para comer. De ese ajetreo venía yo. Entro a la función pública y, ¡ay, señor! Empiezo yo a patinar. Le voy a contar una experiencia que no sé si a usted le ha pasado o le va a pasar. O sea, cuando yo entré a la alcaldía, como a veces todos los funcionarios son pícaros los que se van, tratan de dejarle desorden, tratan de, si hay algo que está medio quebrado, lo terminan de quebrar para que usted no pueda dar buen servicio. O sea, le tratan de que usted se vea mal, de que digan que a usted le quedó grande la camisa y que el que se juega era chingón, ¿verdad? Pero el que entró, pues si las herramientas se las están dejando dañadas, ¿verdad? Viene, entro y el alcalde que estaba había alquilado unas fotocopiadoras grandes, pero el contrato lo había hecho que le venciera dos días antes que le venciera el periodo a él. O sea, dos días antes de irse de la alcaldía a él, de entregarme a mí, entregó las copiadoras. ¿Y eran las copiadoras donde sacaban las partidas de nacimiento de la alcaldía? De hecho, algo similar sucedió con las placas en el viceministerio de Transporte. Ajá, ¿qué pasó ahí? Licitaron en abril y llegamos nosotros y no habían ni tan siquiera adjudicado. Me imagino que no adjudicaron por lo mismo, querían dejarnos sin placa. Nosotros corrimos, recibimos una donación de placas provisionales de Certracén y esas placas comenzamos a utilizar. Hicimos el proceso de adjudicación y la empresa, de hecho, se veía comprometida a entregarla cerca de octubre. Nosotros estábamos un poco preocupados, hablamos con la empresa, vimos la manera de agilizar los trámites y al final, este lunes, ya comenzamos a entregar las placas ya formales. Pero yo me pegué un pencazo más fuerte. Usted que quizás a usted le ha salido chiche, como dicen. Viene y me dice el jefe de registro, señor alcalde, que tenemos, ah, y de ribete la alcaldía estuvo cerrada como 10 días para la entrega. O sea, 10 días que no le habían entregado documentos a nadie. O sea, el día que abrimos estaba abarrotado y sin copiadoras. Y las partidas a pura fotocopia las daban, pues les del libro. Y les digo yo, bueno, no se preocupe, ahorita les dije yo, bajen 20 empleados y vamos a hacer como una fila india para ir a la copiadora más cercana y vamos a estar corriendo. Y a las 2 de la tarde, lo más tardar, les dije yo, aquí vamos a tener dos copiadoras nuevas. Vengo y hablo a Xerox porque yo era distribuidor de fotocopiadoras. Mire, necesito que me despache dos fotocopiadoras, pero ya. Factúralas a nombre de la alcaldía y a precio del mayorista, el precio que me daban a mí. Y me las mandan. Y empezaron las animalitas. Y como yo no sabía de copiadoras industriales ni que ocho cuartos, se calentaban y tronaban a las pobres animales por tanto uso. Pero lo que le quiero decir yo, que viene Xerox y manda el cobro a los 30 días a la alcaldía. Y le digo yo al tesorero, mire, hazle el trámite ahí, el pago al señor de las 2 copiadoras que nos mandó. Es que quería explicarle algo, señor alcalde. Ajá, ¿qué me quiere explicar? Que los que se fueron dejaron barrido el presupuesto. Y la partida donde se pagan este tipo de cosas está con 10 dólares. Y para que esta partida tenga dinero hay que hacer una reforma al presupuesto donde hay más, ponerle donde hay menos, pero esto hay que publicarlo en el diario oficial y guagua, guagua, guagua. Y le digo yo, y entonces el problema es que usted tampoco podía hacer la compra si la partida no tenía fondo. Bueno, en resumen, ¿qué? No las podemos pagar. A mí me tocó pagar las de mi bolsa. Pero porque llevaba la mentalidad de empresario, pues, a resolver de inmediato. Y ya con la burocracia que hay de lo público, ¿no ha tenido usted esos...? La verdad que sí, ha habido bastante burocracia. De hecho, los procesos normalmente son procesos demasiado alargados. Por ejemplo, en el BMT podemos ver muchas cosas y nosotros estamos tratando de cambiar y rediseñar esto para mejorar la atención al usuario. Al final, por ejemplo, te decomisan un vehículo y se tardan 15 días en tan siquiera decirte puedes pagar 15 dólares, 30 dólares o 100 dólares. Los procesos son demasiado tardes porque tiene que firmar el director de tránsito y hasta que firma el director de tránsito se puede mover. Pero no solo es el director de tránsito, sino que pasa por la policía, lleva su tiempo. Entonces, son procesos que en otros países, por ejemplo, te decomisan un vehículo porque estaba mal estacionado, al mismo día lo puedes ir a traer y pagar la multa. Entonces, procesos demasiado engorrosos que nosotros estamos tratando de cambiar para mejorar la atención, para mejorar el mantenimiento de las vías públicas. Por ejemplo, para hacer una calle, ¿cuánto dura, por ejemplo, un proceso de licitación? Procesos de licitación normalmente son largos, 90 días para poder adjudicar. En las alcaldías, que eran proyectos más pequeños, eran tres meses. Y ya en el ministerio, que son proyectos más grandes, creo que... Sí, 30 días para que puedan, como mínimo, para que puedan llegar a la oferta. Y cuando hagan la carpeta, primero tienen que licitar la carpeta. Sí, de hecho sí, hay que hacer estudios de prefactibilidad, de factibilidad, hacer el diseño. Y entonces Romeo, cuando venía acostumbrado de hacer las cosas al chilazo en la empresa privada, iba viendo toda esa burocracia, ¿cómo es que Romeo en dos, tres meses, que no tiene tres meses de ministro, está haciendo tanta obra en tantos lados? ¿Lo está haciendo vía administración o cómo? Lo estamos haciendo vía administración principalmente. También... Y está ocupando todo el personal que no se ocupaba. Y estamos ocupando las personas que no se ocupaban. También lo estamos haciendo vía proceso de la bolsa de valores por Volpros. Estamos haciendo ciertas compras que los procesos son más cortos. Por ejemplo, tarda entre 21 a 30 días y se hacen procesos de subasta inversa. Entonces, prácticamente recibís el mismo producto, pero a mejor precio, porque cada quien ofrece, yo doy tanto, yo doy tanto, y al final la mejor oferta gana y recogés lo mismo, pero de mejor calidad. ¿Cuál ha sido el cambio que ha sentido el ministro Romeo de la empresa privada a la empresa pública? Sí, el cambio ha sido principalmente la burocracia, que ha habido la falta de administración. Yo creo que eso ha sido clave dentro del ministerio. Proyectos abandonados, por ejemplo, la iluminación de Comalapa, el Bypass de la Libertad. Estaba desfasada la obra. Nosotros estamos revisando y estamos tratando de agilizar este proceso. El Bypass de San Miguel, que lo ofrecieron... El alcalde de San Miguel lo ofreció, lo ofreció el presidente, el vicepresidente, todo el mundo ofrecía el Bypass de San Miguel y con los fondos aprobados. El diseño lo tenían desde 2011, el préstamo se aprobó en 2014 y decían, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Hasta hacían caminatas por Moncagua, por Kelepa y al final nunca comenzaba el proyecto. Entonces ha sido falta de administración, falta de voluntad y la población tiene que saber que hoy sí vamos a hacer esas obras. De hecho, para el periférico Gerardo Barrios, que es el Bypass de San Miguel, nosotros lo vamos a hacer en los primeros 100 días, vamos a poner la primera piedra. Es algo histórico, porque pasaron años y decían que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y no lo hacían. Más de 100 años. Pero nosotros sí vamos a poner la primera piedra en los primeros 100 días. Y esa es palabra del ministro. Y esa es palabra del ministro. Y ya le van a poner un tuit, se le ordena al ministro que vaya a buscar una piedra que no pese mucho para que el señor presidente... Sí, de hecho ya estamos, ya prácticamente nosotros ya mandamos la adjudicación a Yaika, Japón, porque este es un préstamo de Japón, ya solo estamos pendientes de la no objeción, y luego de eso ya se le notifica a la empresa que ha sido adjudicada, y de ahí ya podemos comenzar con el proceso de firma de contrato y ya colocar la primera piedra. Pero eso básicamente la próxima semana, más tardar, ya tenemos la no objeción. Está preguntando en el Facebook Diana Aguilar si es casado el ministro. Sí, sí soy casado. ¿Cuántos hijos, dices? Tengo dos hijos, uno de tres años y una niña de dos años. ¿Varón y hembra? Varón y hembra. Ahí está servido ya. Ahí estoy, ya el último, solo dos. Solo dos, está bien. Bueno, ya le cumplimos la curiosidad. Es casado, tiene 28 años, tiene dos hijos, una hembrita y un varoncito. ¿Cómo fue que el ministro, Romeo Rodríguez, entra a política, juega política, siendo trabajador de la empresa privada, dedicó tiempo a la política? ¿Cómo fueron los inicios en la política? Sí, la verdad que yo nunca he sido político. De hecho, siempre he sido administrador, siempre me he dedicado toda mi vida a trabajar y a estudiar. Incluso estudiaba y trabajaba a la vez. Pero yo creo que la política sí interviene en nosotros. Entonces, si nosotros no nos metemos a la política, la política sí se va a meter con nosotros. Entonces, creo que una de las formas que podemos cambiar la sociedad es dentro de la política. Pero no como la política tradicional, como se ha entendido normalmente, sino que... La política de servicio. La política de servicio, una política diferente, que de verdad transforme, que de verdad trabajemos para la gente. Y creo que eso es un buen comienzo que nosotros hemos comenzado a realizar. De hecho, podemos ver diferentes obras que hemos estado interviniendo comunidades. Hemos estado visitando diferentes lugares. Ya estamos, por ejemplo, diseñando cubos, diseñando skate park. Estamos diseñando diferentes obras para que la población pueda disfrutar de ellas, que sean gratis. ¿Cuántos cubos se pudieron haber hecho en el pasado? Obras que de verdad pueden transformar una comunidad, espacios recreativos, que nosotros comencemos a reclutar a los jóvenes, que ya no se dediquen a delinquir, sino se dediquen de verdad a ser transformados y que el gobierno comience a reclutarlos. Y eso es lo que hemos comenzado a hacer. Arrebatárselo de las manos a las pandillas o a la delincuencia. Y lo hacemos transformando las comunidades, dándoles accesos con calles. De hecho, hay algo particular en las diferentes comunidades y es que nosotros llegamos y lo primero que nos piden, antes que agua, antes que energía, lo primero que nos piden es la calle. Pero es porque la calle les da el acceso para que ellos puedan irse de un lugar a otro, movilizarse, para que pueda llegar el transporte público, para que se sientan diferentes. Las personas quieren sentirse que están en el área urbana, porque han estado por años olvidados, con calles de tierra, sin iluminación. Entonces, nosotros estamos trabajando para desarrollar esas comunidades, desarrollando las infraestructuras necesarias para que puedan generar el sano esparcimiento, el deporte, la cultura. Y todo lo estamos haciendo integrados entre el gabinete de gobierno. De hecho, tenemos un gabinete territorial, tenemos un gabinete que está trabajando todas las semanas, nos reunimos. Antes en una comunidad no se miraba tres ministros a la misma vez. De hecho, no se veía ni uno. Nosotros llegamos y nos dicen, nunca había llegado un ministro acá. Y no solo es que llegue el ministro, sino que llegamos con obras, llegamos con acciones. Llegamos un día y el día siguiente prácticamente le estamos poniendo la calle. O la siguiente semana ya estamos poniéndole la calle. No llegan con las manos pasillas. Llegamos con el presidente de ANDA y, por ejemplo, llegamos a la Peralta y el mismo día les estaba poniendo el agua. Entonces, de verdad, estamos cambiando la forma de hacer gobierno. Lo estamos haciendo unidos, coordinados, para transformar la sociedad. Yo creo que es la única forma. En estos tres meses de ser ministro, casi tres meses, ¿cómo encontró el MOC? Aparte de esas máquinas que estaban ahí y que por respuestos no funcionaban, ¿qué más obstáculos encontró en el MOC? Sí, la verdad que los proyectos estaban desfasados. Proyectos, por ejemplo, los que les he hablado de la iluminación de Comalapa, proyectos como el periférico Gerardo Barrio, Bypass de San Miguel, que era una obra que fácilmente podían desarrollarla, ¿desde cuándo venían con esa obra? Y así diferentes proyectos, por ejemplo, que no se estaban ejecutando de una u otra manera o personal que se estaba subutilizando para otro tipo de actividades, actividades políticas. Por ejemplo, con el FONAT, que está dentro del Viceministerio de Transporte, ellos le dan dinero a las víctimas por accidentes. Lo que estaban haciendo era, esperaban que llegaran 200 solicitudes y ya cuando ya las tenían, sacaban esos 200 cheques para dárselos en un acto en el CIFCO, que llegara el presidente de la República para hacer campaña. Y la gente esperando. Y la gente esperando, pasaban meses y meses esperando y no tenían respuesta. Y era porque solo lo hacían por fines políticos. Pero ahora es diferente. Ahora es tronando y oviendo. Ahora hay un proceso que lo estamos mejorando, pero ya no es ese el fin. Ya no es un fin de propaganda, sino que ya es un fin de verdad de cambiar la sociedad. Pues esa es la idea. Y por eso votó la gente por el presidente Bukele, porque haya un verdadero cambio. No como el cambio que ofreció Mauricio Funes, que ofrecieron un cambio y que iban a sacar de la pobreza, pero no dijeron a quiénes, que eran ellos mismos. Entonces, son cambios diferentes. Y esas 60 máquinas, 60 dice que son. 68. ¿Ya las tiene funcionando o todavía algunas? De hecho, ya estamos en proceso de reparación. Y otras que de verdad ya están obsoletas. Sí vamos a tener que hacer una permuta para comprar más maquinaria y comprar más equipo. Y no solo estamos haciendo eso. Estamos innovando el ministerio. Por ejemplo, todas las personas manejan Excel. No tenían ningún sistema para que puedan llevar los proyectos. Nosotros ya estamos sistematizando el Ministerio de Obras Públicas. Estamos llevando la innovación al ministerio. Tenemos, por ejemplo, un laboratorio donde nosotros podemos medir la calidad del pavimento. La calidad de la mezcla fáltica. No se estaba utilizando. De hecho, antes las calles se auditaban por medio de la área de investigación del Ministerio de Obras Públicas para que fueran de calidad. Pues el gobierno anterior lo que dijo es que esta área ya no es funcional. Ya no la necesitamos porque lo único que tenemos que hacer es la calle para el alcalde o la calle para la comunidad y hacerlo lo más rápido posible. Entonces, ya no les interesaba que las calles fueran de verdad de buena calidad. De hecho, al director que estaba en esa área lo mandaron para el CIFCO. Exiliado prácticamente sin ninguna función. Solo porque ya no les interesaba. Ya no les interesaba. Nosotros hemos retomado este tema. Estamos mejorando. Estamos innovando. Vamos a volver a auditar nuestras calles para que las calles de verdad sean de calidad. Esas son las que se hacían con mantenimiento. Por supuesto, hay calles que se hacen por medio de empresas privadas que se subcontratan. Esas sí había auditoría de parte del Ministerio, pero también las tenemos que hacer nosotros. Las que nosotros estamos administrando. Pregunta en el Facebook Armando Garay que si usted tiene información que le ayude. Dice, Will, pregúntale al Ministro en qué consiste la integración de la calle litoral tramo Kilo 5 a frontera Lachadura. Pero pregúntale, por favor, dice, ¿tiene ese tipo de información? Sí, de hecho, desde que entramos el Kilo 5 a Lachadura se estaba interviniendo cada año cerca de 5 a 7 kilómetros. Y el Kilo 5 a Lachadura tiene 43 kilómetros. ¡Ay, Dios! O sea, y lo iban a terminar en 7 u 8 años. Sí. Entonces la gente siempre decía, bueno, nunca la terminan, nunca terminan la calle. Entonces nosotros dijimos, no, hay que terminarla. Nos hacían falta cerca de 23 kilómetros. Entonces lo que hemos decidido es intervenir toda la calle. Lo que vamos a hacer ahorita es pavimentar toda la calle por completa, renovarla. Ajá, bueno, Armando Garay, ahí le respondió el señor Ministro. Aquí están haciendo un montón de preguntas en Facebook. Dice, dígale al señor Ministro que está guapo, dice. Alex Mata. ¡Uy! Bueno, este... ¡Wil dice ahí! ¿Ah? ¡Wil! ¡Para Will! ¡Para Will! No se quiere quedar, vea, con el golpe, señor Ministro. Este... Como le dije hace un inicio, que todos los ministros siempre tratan de dejar un legado, de tener proyectos emblemáticos, proyectos estratégicos. ¿Qué proyectos tiene el ministro Romeo Rodríguez emblemáticos y estratégicos? Sí. Hablamos de los anillos periféricos. Yo creo que son obras que las vamos a comenzar a ejecutar muy pronto. Son proyectos que nosotros traemos. Tenemos también el proyecto de los chorros, que es un proyecto... ¡Ah, es interesante! ...bastante estratégico. La gente lo ha pedido por años y nunca se le ha dado la solución de vida, que de verdad solucione este problema. Nosotros tenemos estimaciones de que estamos gastando cerca de 60 millones contemplando la intervención que tiene el Estado y las horas productivas que pierden las personas en horas pico y también el combustible que está perdiendo. Y no crees que ahí sí le podría concesionar a un inversionista, porque en Suiza, en esos países que son bien montañosos, por abajo de la montaña, hacen un túnel y va la carretera y donde hay barrancos hacen unas grandes columnas a modo de que es aérea la calle para que un inversionista haga, llamémosle como un bypass para evitar la gente que no quiera irse en carretera de pago que se vaya por donde le vaya a caer una piedra, por los chorros. Pero algo, que haga un atajo, un bypass o algo ahí, que un inversionista privado creo que... Sí. Fíjate que para los chorros nosotros estamos viendo una obra bastante integral. De hecho, lo hemos revisado con diferentes universidades, con el BID, con los PANs, con los organismos internacionales. Y también dentro del ministerio hemos tenido un trabajo prácticamente 24 o 7. Desde el primer día que estuvimos trabajando en el gobierno, nosotros comenzamos a ver este tema. Pero veíamos que las respuestas o las investigaciones que se tenían solo era seguir haciendo obras de protección en los taludes. Pero revisando, eso no ha solventado el problema. De hecho, lo que ahorita el tramo que está siendo intervenido es un tramo que se habían hecho obras de protección. Entonces, eso no resuelve el problema. Entonces, lo estamos viendo de manera diferente desde dos vías. Desde la vía de tráfico, entonces estamos viendo un tema de ampliación y desde la vía de riesgo. Entonces, estamos revisando diferentes alternativas. Entre ellas, contemplamos, puede ser un túnel, un túnel falso, que todas las rocas caigan en el túnel. También tenemos otra alternativa de hacer un viaducto en la quebrada, como un puente en la zona de riesgo, que son cerca de 1.3 kilómetros. Entonces, estamos explorando esas alternativas. La población muy pronto va a tener una respuesta, de verdad, sobre este tema. Hemos estado trabajando bastante con la banca multilateral, incluso en tema para darle una salida de verdad adecuada y que la población de verdad pueda transitar desde occidente hasta el oriente y que pueda transitar toda la parte logística del puerto de Acajutla hacia la parte oriental y la parte central del país. Entonces, es un punto bastante importante y de verdad la población va a tener una respuesta. Nosotros estamos trabajando de verdad 24-7 en ese tema y de verdad hoy sí va a tener una respuesta que solucione el problema. Yo soy en moto, ando en moto. Motero le iba a decir, pero vamos a decir que es de la marihuana, pero así le dicen lo de las motos, motero, pero por moto. Me gusta andar de San Miguel, nos vamos a comer a Guayú, a Paneca, todo eso. Andamos en el litoral, Panamericana, y en los recorridos que he andado haciendo. Por ejemplo, aquí en el litoral he visto varias intervenciones del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo en Jiquilisco, en un montón de lugares. Y esos proyectos, porque como los proyectos de licitación están tan engorrosos, pero yo veo que está haciendo simultáneamente varios proyectos. ¿Qué mecanismo está utilizando para hacerlo tan rápido? Porque yo como funcionario, exfuncionario, no pudiera hacerlo así tan rápido, a no ser que haya encontrado usted algún secretito ahí cómo hacerlo. Sí, bueno, como te digo, básicamente estamos ocupando la Bolsa de Valores por Volpros, estamos haciendo diferentes proyectos de licitación, y también hay otros proyectos que los estamos haciendo vía administración. Lo que estamos haciendo con la administración es tratando de mejorar la calidad de las calles que estamos haciendo, porque sí, la calidad no era la adecuada. De hecho, una de las cosas que yo encontré al principio de la gestión es que las mismas personas, en lugar de pedirme, mire, ministro, auménteme el salario, lo que me pedía es, mire, capacítenme, mire, denme mejores herramientas de trabajo. Entonces, porque por años habían estado olvidados y nadie los había capacitado. La gente había aprendido ahí mismo en el ministerio. Empíricamente. Empíricamente. Entonces... ¿Y qué proyectos está haciendo, digamos, en el litoral, en Oriente? Por ejemplo... ¿O en todo el litoral? Sí, ahorita estamos en el desvío de San Marcos Lempa, ahí en el San Morán. ¿Qué tramo está haciendo en San Marcos Lempa? Básicamente ahí son 10 kilómetros los que estamos interviniendo. ¿Recarpeteo? Recarpeteo totalmente. Son 8.2 kilómetros... Perdón, 8.2 millones de dólares los que estamos invirtiendo. Prácticamente había un tramo totalmente de tierra que va a estar... ¿Ya se había perdido la calle? Ya se había perdido una buena parte de la calle y nosotros le estamos interviniendo. Vamos a hacer incluso el cordón cuneta, totalmente integral, señalizada, incluso con iluminación. Eso le iba a decir porque el problema es que usted puede dejar una calle con... ¿Cuántos centímetros le dan de asfalto? 6 centímetros. 6 centímetros, ya compactado. Este... Pero usted la puede dejar nítida, pero si no le hace las cunetas o en partes donde entran chiflones de agua que bajan de los cerros así, se la vuelve a dañar así, en el primer invierno se la daña. Entonces hay que ir previniendo también todo ese tipo de... De acuerdo, de hecho nosotros estamos en un plan totalmente integral, que de verdad las calles tengan alta duración. Estamos haciendo los cordones cunetas y estamos haciendo las calles. Incluso estamos haciendo contrapartidas con alcaldías para que puedan iluminar los sectores que nosotros estamos interviniendo. Este... ¿Qué más proyectos está haciendo? Estamos en Corseín Playitas, ahí en la Unión. Es un proyecto que llevamos un 50% de avance, son cerca de 6.7 kilómetros. Básicamente, este proyecto, la verdad que nos va a conectar con Surf City. Nosotros tenemos un proyecto para realizar muelles. Esos muelles van a estar en Conchagüita, van a estar en el Zacatío. Son muelles que de verdad van a apoyar en el tema de la agricultura, en el tema de la pesca. Para los lancheros, no tienen muelles actualmente, entonces nosotros estamos apoyando ese tema. Se van a hacer ciertos muelles y estas calles van a conectar para poder llevar a esos lugares. Porque son calles totalmente de tierra, que no tenían acceso, pero que ahora los pescadores van a poder tener estos accesos. Y ya no van a renegar porque le cobran el fobial en la gasolina, porque le está devolviendo en obras. ¿Cómo estamos para la pausa comercial? Vámonos a la pausa comercial para que agarre aire el señor ministro un ratito. Y en la segunda parte vamos a sacar el hacha, señor ministro. Está bueno. El hacha y el machete. Así que prepárese. Sí. De canal, al final del programa vamos a abrir el teléfono para que la gente pueda llamar y decirle al señor ministro de alguna calle que esté malita en su comunidad para que el señor ministro anote y lo ponga en agenda para futuro. Proyectos pequeños, no vayan a poner todo el litoral, porque ahí se le va a ir todo el pisto y no va a ser obra chiquita. Así es que al final ten pendiente para que le puedan decir al señor ministro para que él tome nota. No nos cambie. Regresamos después de la pausa. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Bueno, vamos a hablar claro, señor ministro. Veo que el ministerio, yo veo, sigo su cuenta de Twitter y veo la cuenta del ministerio. Veo que usted está trabajando comunidades, calles pequeñas, comunidades pequeñas. Está entrando en territorios que no son de obligación del FOBIAL ni del MOC, sino que son responsabilidad y obligación de alcaldías, de alcaldes. ¿Cómo está esa modalidad? ¿Usted lo trata directo con las ADESCOS, van con contraparte con los alcaldes o en otros lugares que los alcaldes no quieren se va directo? ¿Cómo está haciendo esa modalidad y cómo hace la gente para accesar, para pedirle ese proyecto y que usted se lo haga? Sí, bueno, anteriormente les decían a la gente, no, no lo vamos a hacer. La gente pedía una calle. No hay pisto. Y siempre le decían, no, hoy nosotros lo estamos viendo de manera diferente. Sabemos que hay una gran necesidad vial en el país y hay diferentes calles de comunidades, de municipios que han sido olvidados. Y estamos interviniendo esos municipios que por años no han tenido calles, que por años sus calles han estado deterioradas, pero que necesitan de verdad apoyo del gobierno, apoyo de la municipalidad. Lo estamos haciendo en conjunto con la municipalidad, haciendo convenios y en esos convenios nosotros venimos y nos integramos. En otros lugares estamos haciendo siempre los convenios con contrapartidas. Nosotros hacemos la calle y la alcaldía ilumina, por ejemplo, o también nos apoyan en el tema de mezcla fáltica, entre otro tipo de materiales que nosotros necesitamos. Hay otros convenios que, por ejemplo, nos reparan maquinaria y nosotros hacemos la calle. O a veces ellos hacen los cordones cunete y nosotros hacemos la calle. Entonces, la verdad que yo creo que algo importante es trabajar con los diferentes alcaldes, trabajar con las comunidades también. De hecho, las comunidades se han integrado en el proyecto. Y son alcaldes de diferentes partidos. Y son alcaldes de diferentes partidos. De hecho, siéndote honesto, hay alcaldes que ni sé de qué partido son, porque no vemos de qué partido es. Al final lo que vemos es la gente, que es lo más importante de todos. Entonces, estamos interviniendo en diferentes lugares. Las comunidades se han sumado. De hecho, hay comunidades que se ponen a trabajar con nosotros, que nos llevan alimentos a nuestros trabajadores. Entonces, creo que todos estamos siendo parte de este proceso integrador para llevar al desarrollo. Como Ministerio de Obras Públicas, ¿cuál es el papel que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas en eso de la fase 2 del plan territorial del presidente Nayib Bukele? Sí, la verdad que desde que se lanzó la fase 2 del plan control territorial, nosotros comenzamos a intervenir, por ejemplo, en La Gloria, que ha sido un lugar en mexicanos bastante golpeado por la delincuencia. Un lugar que, de hecho, los mismos habitantes se iban de lugar o comercios estaban siendo cerrados. Entonces, nosotros llegamos el primer día a intervenir en los lugares, empezamos a hacer la calle, empezamos a iluminar. De hecho, ya tenemos iluminada, ya tenemos la calle, señalizamos. Y hoy las comunidades, por ejemplo, aquí en La Gloria nos están diciendo, hoy ya podemos abrir nuestros negocios. Hoy de verdad ya tenemos una oportunidad para poder desarrollarnos. Entonces, yo creo que en esta fase 2 nosotros estamos llevando oportunidades, oportunidades que llevan a la conectividad de las personas. Por ejemplo, puentes, estamos trabajando en el puente Torola, que ha sido bastante conocido actualmente. Ese puente es algo que no se hizo, por años se le negaron, se contaron muertes, se contaron vidas en esos lugares. Pero ahora la gente está contando los días en los que vamos a terminar la obra. Es totalmente diferente lo que estamos haciendo. Y ese puente, por ejemplo, lleva oportunidades, oportunidades para el comercio, oportunidades para el transporte, para la educación. Los niños no pueden ir a la escuela porque tienen que pasar por una garrucha y varios de ellos ya murieron. Dieciocho niños se han contado que han muerto. Entonces, en esta fase 2 nosotros estamos llevando esas oportunidades de accesos que han sido negadas por años. Por ejemplo, estamos haciendo obras de infraestructura. Pero ahorita estamos haciendo los diseños de los cubos, que van a ser espacios para que las personas puedan llegar, de sano esparcimiento con computadoras, internet, videojuegos. ¿Cuántas horas duermes, el ministro, a la noche? Porque en menos de tres meses, tanto que ha mencionado. Sí. La verdad que dormimos poco. Estoy un poco acostumbrado, pero hoy duermo menos. Pero sí estamos trabajando. Yo creo que la población necesita servidores públicos que estén 24-7, trabajando todos los días. Nos han dejado un país, de verdad, desastroso, que nosotros lo estamos comenzando a reconstruir. Y es que hay que trabajar duro para hacerlo. Y yo creo que es bastante importante. Tenemos un grupo bastante sólido en el ministerio que lo hemos formado. Y pues estamos trabajando en diferentes proyectos. Sur City, estamos trabajando en diferentes comunidades. Estamos trabajando en los proyectos de los chorros, en los periféricos, que estamos trabajando ya prácticamente en comenzar a hacer los diseños para poder... También estamos viendo estudios de factibilidad para ver si son posibles por medio de un asocio público privado o tiene que ser una intervención del gobierno. Estamos viendo el periférico Gerardo Barrios, que vamos a poner la primera piedra en los primeros 100 días. Proyecto de iluminación vial en todo el país, que por años nuestras calles no han estado iluminadas. Y se han prestado para la delincuencia y que ahora nosotros les vamos a llevar seguridad con la iluminación y con las cámaras de videovigilancia que van a estar conectadas con el 911 y que la policía va a poder tener una mejor intervención y que nosotros también en temas de seguridad vial vamos a poder tener una reacción inmediata en caso de accidente o en caso de infringir una ley de tránsito, por ejemplo. Señor ministro, yo que recorro casi todo El Salvador, en mi moto, porque me encanta la moto. De hecho, el miércoles voy para Cancún, perdón, para Roatán en moto, vamos como 100 de aquí de El Salvador en moto, para Roatán. Nos alquilan el barco y subimos las motos al barco y las llevamos a la isla. Así que les pido permiso a la audiencia porque me les voy a perder miércoles, jueves y viernes. Vamos a poner otro entrevistador que haga las entrevistas miércoles, jueves y viernes porque su entrevistador es loco moto, vago de moto. Así que ya estoy pidiendo permiso, señor ministro. Está bien, suerte. Algo, yo como fui funcionario le comprendo esto que le voy a preguntar. Hay tantas calles en El Salvador que han estado con mal mantenimiento, otras en abandono total, que reconstruir la red vial, que es tan grande y tanto, yo creo que para usted se va a convertir en un verdadero olor de cabeza. Y para sacar tanto dinero, porque como tanto descuido, tanto abandono, si son 262 municipios, señor ministro, ¿qué estrategia o qué plan piensa implementar para en cinco años rápido pasan? Sí, la verdad es que yo creo que tenemos que organizarnos todos. Las comunidades, las ADESCO, las alcaldías, el gobierno. Es un trabajo de todos, básicamente. Entonces, la única forma que podemos de verdad llevar el desarrollo a los lugares, a los municipios, a los 262 municipios, es trabajando en conjunto. Y hoy lo estamos haciendo diferente. Ya no solo vemos por qué esta alcaldía es de X partido y este es de otro partido. Hoy todos estamos trabajando integrados. No importa si la alcaldía es de un partido o de otro partido, nosotros estamos llegando ahí. Porque lo que vemos al final es la gente que tiene la necesidad y que puede desarrollarse de una u otra manera y que puede salir de la situación económica difícil en la que está. Entonces, nosotros estamos trabajando para eso, para llevar la conectividad vial a todas estas personas, para mejorar el tema del transporte público, por ejemplo, que es un reto bastante grande y que la población tiene que estar segura que este gobierno sí tiene la voluntad para trabajar con eso. Por ejemplo, hemos comenzado a señalizar ejes preferenciales, hemos comenzado con una campaña de Yo Denuncio, donde la gente está denunciando y nosotros estamos actuando. De hecho, hoy nos denunciaron de un bus que se había subido a una acera y nosotros prácticamente en dos horas ya habíamos llegado al lugar donde estaban. Ya no estaban en ese mismo lugar, estaban en otro lugar. Pero, y pusimos una multa, por ejemplo. Entonces, de verdad, y aparte, se fue en grúa el bus y no lo llevamos. Señor ministro, y se está dando mucho el robo de las tapaderas, de las aguas lluvias. ¿Es competencia del ministerio o de las alcaldías lo de las tapaderas? Sí, nosotros estamos colocando, de hecho, unas tapaderas en pro al medio ambiente, tapaderas que no tienen un valor económico y aún así se las están robando. Hay tapaderas que sí le corresponden a la alcaldía, pero hay otras que sí nos corresponden a nosotros como Ministerio de Obras Públicas. Sí estamos poniendo tapaderas, ya no las mismas metálicas que se estaban poniendo y que se las roban fácilmente, sino ya otro tipo de material a favor del medio ambiente, pero siempre se las roban. Yo creo que hay un par de malintencionados que saben que arreglamos este problema y de repente siempre se las llevan. Yo cuando fui funcionario me pasaba lo mismo. Entonces, venden unas tapaderas para aguas lluvias que vienen con todo el cincho y traen como bisagra. Entonces, para robársela no se puede llevar la tapadera porque está pegada al cincho que está metido en el asfalto. Entonces, ahí tienen que trabajar bastante en picar para llevarse el cincho con la tapadera. O sea, debería de cotizar de esas porque... Por lo menos que les cueste más. Por lo menos que les cueste más. Que les cueste más. ¿Verdad? Entonces... De hecho pensamos que no se las iban a robar y siempre se las están robando. Sí, porque ahí en el Monseñor Romero y... En el Monseñor Romero pusimos una de plástico y siempre se las robaron. Siempre, ¿verdad? No, es que estamos fregados con eso. Pero también hay veces y cuando se dé muy frecuente, instale una subcámara por ahí porque tal vez no pueda que sea vandalismo, sino que también hay forma de hacer contrapolítica para hacer ver mal a los funcionarios. Entonces, también vuele el ojo a eso porque estos rojitos no se acuestan sin cenar, le voy a decir. No. Mire, usted ahorita los ha dejado con la boca tapada porque proyecto por aquí, proyecto por allá. Y el Ministerio le aseguro que no se lo dejaron con el gran montón de dinero. Pues lo único que está haciendo usted, de tripas corazones, como decimos popularmente, ¿verdad? Y utilizando el recurso humano del Ministerio porque ahí sí se ahorra un montón de plata en hacer una calle. Sí, la verdad que sí. Y de hecho, estamos ya haciendo evaluaciones de las pavimentadoras que nosotros tenemos, que han estado deterioradas. Ya estamos reparando varias para seguir trabajando. Tenemos plantas asfálticas que no había ninguna funcionando. Nosotros ya estamos en el proceso de rehabilitación de las plantas asfálticas para poder producir mezclas, porque el Ministerio no estaba produciendo mezclas. Ya estamos en ese proyecto y que sea de calidad. En San Miguel hay unas máquinas tan grandes y tan bonitas, por decirle así, que no las usaban. Hay el plantel de San Miguel. Sí, de hecho, estaban abandonadas todas las plantas asfálticas, en Lugurde, en San Miguel. Pero nosotros ya estamos en el proyecto de rehabilitar las plantas asfálticas. Cuando yo fui alcalde, le di escrituras de donde está el terreno del plantel, porque ese terreno era municipal y nunca habían sacado escrituras. Así que si no encuentran las escrituras de esa propiedad, ahí están en la alcaldía de San Miguel. Gracias. Oye, no, en serio. Porque a veces la Corte de Cuentas ve el inventario también de los inmuebles. A veces el funcionario nuevo no encuentra la escritura y se perdió. Si no la tiene, ahí está en la alcaldía de San Miguel. Gracias, güey. Una pregunta que no puedo dejar de hacérsela. La sala de lo constitucional declaró inconstitucional lo del carril o el proyecto ese del CITRAMS. ¿Cómo va ese proceso? Sí, la verdad que nosotros ya lo estamos viendo este proyecto diferente. La empresa en realidad se llama CITRAMS y básicamente la gente se acuerda de esta empresa por un proceso oscuro que ha habido. De hecho, nosotros estamos en un proceso de auditoría. Ya estamos prácticamente por terminar esa auditoría. Pero hemos encontrado diferentes cosas. Entre ellos, por ejemplo, que la seguridad fue financiada con fondos públicos. Le debemos al Ministerio de la Defensa 1.3 millones de dólares en concepto de alimentación. También, por ejemplo, las estaciones que fueron construidas con fondos públicos. Tenemos equipos valorados en 2 millones de dólares que también fueron con fondos públicos. Personal que fue contratado para manejar la planificación de las rutas, el tiempo en que llegaba un bus. También era con fondos públicos, el personal que estaba contratado. La infraestructura, 45 millones con fondos públicos. El financiamiento de los buses fue con la Banca de Brasil y el fideicomiso está a cargo de Vandesal. Y esa terminal que es un gran... La terminal también del Viceministerio de Transporte con fondos públicos. Pero de esa terminal le pusieron un reparo como más de 2 millones al ministro anterior. De hecho, hay un proceso que están siguiendo actualmente. Ah, ¿qué pasó en esa terminal para que le pusieran ese dinero? La verdad que ha sido por todo el proceso en general. Desde cómo se dio, se adjudicó a una empresa sin pasar por la Asamblea Legislativa, sin haber un proceso de licitación prácticamente casi que de dedo. Entonces, no se desarrolló de manera transparente y como se tuvo que haber hecho. Pero, ¿habrá algún tiempo prudencial para que se resuelva ese problema? De hecho, tenemos un año que nos ha dado la Sala de lo Constitucional. Nosotros ya estamos trabajando en un plan integral. De hecho, la próxima semana tenemos reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos han hecho una donación de cerca de 500 mil dólares. Esa inversión básicamente es un software que nos van a entregar, un software que va a poder medir la movilidad de las personas, va a poder sistematizar cómo se mueven actualmente las personas por medio de datos de telefonía. Esto va a contribuir a que nosotros podamos ver las diferentes rutas, dónde deben de estar las rutas, y lo estamos integrando a un plan de movilidad y a poder ver la mejor solución para este tema del carril segregado y del BRT, que es bus de transporte rápido. CITRAMS es la empresa. Sí, pero como así se conoce ese proyecto. Sí, así es. Si usted le dice otro nombre, la gente no lo ubica. Sí, no lo ubica, correcto. Es correcto. Pero sí ya estamos buscando la mejor salida, lo estamos viendo de manera integral. De hecho, el proyecto iba desde San Martín hasta Santa Tecla. Y la idea es que esta empresa CITRAMS iba a tener esa ruta y todas las rutas que estaban a su alrededor iban a tener que salir. ¿Asistieron en esa área de Soyapango? Pero no las terminaron de sacar todas. Se les iba a decir, mire, hasta tal día llegan sus permisos y ahí iban a salir todas las rutas y solo iban a quedar como alimentadoras. Ni siquiera las iban a reorientar a los costados. Iban a quedar como alimentadoras del CITRAMS, ¿verdad? Pero sí, nosotros lo estamos viendo diferente, algo más integrador. Entonces, digamos que ya pasado el año que dio la sala, que ya están todos los nudos sueltos, ¿qué tiene pensado el ministro en ese proyecto? Sí, nosotros, de hecho, este software que nos van a dar es parte de, nosotros vamos a poder definir, por ejemplo, dónde tienen que estar las estaciones, dónde tienen que estar las paradas. Hay que hacer una mejora de infraestructura. Por ejemplo, hay una parte que solo hay un carril de ida y uno de venida. Entonces, hay que hacer ciertas mejoras. Y estamos viendo también este tema del transporte de manera diferente. Ya no solo una empresa, ya no solo alguien, sino verlo de manera integrador. Estamos desarrollando ahorita actualmente el plan. Esperamos en unos dos meses ya terminarlo. Y obviamente esto hay que discutirlo con los usuarios, discutirlo con los, vamos a tener que plantearles nuestro plan a los empresarios. Pero de verdad va a ser algo que solucione, algo que de verdad sea en conjunto y que de verdad las personas pueden movilizarse libremente. porque actualmente uno de los problemas de movilidad del país es que la capacidad vehicular en diferentes calles se ha sobrepasado. Y es porque... La carga está muy pesada. Es demasiado pesada. El 45% del parque vehicular son vehículos livianos. Entonces, de alguna manera en otros países, por ejemplo, hay alternativas de movilidad, buses seguros, donde de verdad las personas se puedan ir y se puedan sentir confiadas porque son de calidad y pueden ir a sus trabajos. Entonces, una alternativa de movilidad creo que es necesaria en el país para aliviar este tráfico también. Le hace una pregunta en el Facebook, Agapito Cotto. Este Agapito, a ver si se llama así, pero dice, Will, preguntarle por los camiones de volteo que están en la báscula que está yendo a Zacatecoluca. ¿Se los repara o los vende como chatarra? Porque es cierto, hay un redondel ahí. En la calle que va para la costa el sol, por ahí. Que hay un montón de... No sé si todavía están ahí o ya los retiró o los subastó. No, de hecho, ahorita tenemos diferentes vehículos que estamos ya para iniciar el proceso de subasta y otros que vamos a iniciar en el proceso de reparación. Sí dura su tiempo por los procesos que hay que hacer internamente, pero sí ya estamos en eso. Y a cambio vamos a comprar maquinaria, vamos a comprar insumos de trabajo para que podamos desarrollar los diferentes proyectos que nosotros tenemos planteados para el país. Agabe en el proceso de eso, investiguese bien cómo es, porque a mí me querían pegar una revolcada a la corte de cuentas porque subasté una chatarra que ya estaba podrida, todo un montón así, pero como eran camiones viejos y todos aquí, averigüe bien el proceso, ministro. No, de hecho, lo estamos haciendo transparente, lo estamos haciendo... No, no, es que no hablo de transparente. El problema es que a veces uno, por querer venderlo rápido... Ah, de acuerdo. Ah, entonces, aunque sea despacio, pero bien hecho como hay. De acuerdo, de hecho por eso ha demorado un poco el tiempo, porque eso prácticamente lo detectamos en las primeras semanas, pero ya estamos para iniciar ese proceso ya de subasta y estamos ya en el proceso de reparación. Excelente. Me están preguntando aquí que si este perfil de Sergio Méndez con la foto de Sergio Méndez, este perfil es falso, para lo que están preguntando, porque no creo que Sergio Méndez esté escribiendo estas locuras que está escribiendo este perfil, así que con toda seguridad les digo a lo que me están preguntando acá, que este perfil de Facebook que está escribiendo locuras acá, es falso, Bueno, señor ministro, ya son las 9 y 10, vamos a abrir... ¿Nos autoriza a abrir el teléfono? Sí, no hay problema. ¿No le tiene miedo al pueblo? Para nada, al contrario, queremos trabajar con ellos. Quiere trabajar con el pueblo. Bueno, me ayuda con los teléfonos ahí, vamos a recibir unas 5 o 6 llamadas máximo, porque el señor ministro me dijo que terminemos la reunión un poco temprano porque tiene otro compromiso a donde irse. Pero antes de recibir la llamada, ¿algún punto extra, algo que usted traía ahí, señor ministro, que se le haya escapado? Sí, básicamente yo creo que la población tiene que estar confiada, que si bien es cierto, antes no se hicieron muchas de las cosas que se prometieron, hoy sí se van a hacer. Nosotros tenemos diferentes proyectos de infraestructura, de movilidad, de logística, y que de verdad van a resolver un problema económico para nuestro país y para nuestra gente. Entonces, hoy sí vamos a hacer las cosas. Bueno, tenemos los números ahí, ya tenemos la primera llamada. Vamos a recibir llamadas con respeto. La llamada que no sea con respeto, respetuoso, la vamos a colgar de inmediato. Así que con respeto pueden llamar para felicitar al señor ministro si ustedes así lo desean, o puede aprovechar también para que tal vez le pegue a la lotería y el señor ministro le hace alguna subreparacioncita por ahí, de esas que son así. A quemarropa. De acuerdo. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches. ¿De dónde habla, amigo? Buenas noches, de Anselmo López. Dígame, ¿qué desea opinar? Primeramente, felicitar al señor ministro. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. ¿Le escuchamos? Primeramente, felicitar al señor ministro, porque tiene cara de joven, pero ojalá que tenga la experiencia suficiente para hacer todos los proyectos que en verdad se han propuesto. De mi punto, tengo entendido que el señor ministro está laxado o conectado con el Ministerio de Transporte. Sí. Han pasado bastantes, bastantes gobiernos y yo nunca veo que el transporte público se ha ordenado. Yo ando por todas las calles de Anselmo López y veo que hasta cinco microbuses o buses de la misma ruta en la misma parada. Bájale volumen. Yo no sé quién es el que tiene ese control, el señor ministro de Transporte o el señor ministro que está ahí en frente ahorita. Ese es un punto. Y el otro punto es que yo camino por la Panamericana a la altura del trébol y ahí hay una tapadera que ya tiene como cuatro o cinco años que está allí en esa tapadera y una vez yo iba pasando justamente... Regálele la dirección exacta al señor ministro, por favor, para que la manejara. ... del trébol, carretera Panamericana Panamericana, que va el carril que viene en Antatecla, para Salvador. Más o menos con pistas, así como en Oriente, en frente está... Bueno, el trébol es un lugar muy conocido y creo que el señor ministro más o menos se ubica. Sí, de acuerdo. ¿Alguna referencia que de LIC cerquita ahí? Que está casi anexo al Ministerio de Transporte. Ah, ok. Ahí yo casualmente venía y venía una señorita en un par y justamente después en eso la señora quedó bien golpeada porque en verdad eso es bien peligroso que no existan esas tapaderas. Regálenos su teléfono para que lo anote el señor ministro en caso de que no encuentren la tapadera para que le llamen y usted les dé pista. Pues yo creo que ahí no queda marcado. No, pero es que es teléfono con mutador, no queda marcado. Ah, bueno, pero ya me ubica más o menos, ¿verdad? Va, está bueno, pues. Bueno, ese es un punto. El otro punto es que eso de lo de la seguridad, de lo del CITRAN, yo no sé que todavía estarán, estarán todavía los señores ahí, agentes que no sé por qué, estando dando la seguridad a esos buses y esos buses ya no tienen que estar teniendo seguridad, que eso es un costo para el Estado. Pregunta. Bueno, vamos a mandar una inspección ahí por el TREVOL para ver lo que nos ha solicitado. De hecho, el día de mañana vamos a hacer la inspección. Con respecto a lo del transporte público, si ya estamos trabajando en un plan integral, de hecho ya comenzamos con señalización de ejes preferenciales. Hoy ya la policía no la estamos utilizando. Obviamente sabemos que no es suficiente, pero ya no la estamos ocupando solo para que esté en una parada o que esté debajo de un semáforo y esperar que alguien infrija la ley, sino que hoy los estamos mandando a que de verdad vayan y reordenen la ciudad. Algo totalmente diferente a lo que se estaba haciendo. Claro, sabemos que incluso poniendo, aumentando los policías, no vamos a poder dar abasto. Hay que incorporar tecnología, hay que hacer otro tipo de cosas y ya estamos trabajando en eso. Vamos a recibir otra llamada, señor ministro. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola, buenas noches. ¿De dónde habla? San Miguel Las Lomitas. ¿Qué deseo opinar, amigo? Deseo preguntarle al señor ministro sobre la prolongación calle Chaparratique. La prolongación calle Chaparratique. Ahí, de mamada yina, o sea del cementerio hacia arriba, ya pavimentaron una parte. Hasta el desvío de la masa. Hasta el desvío de la mate. Y usted pregunta, ¿del desvío de la mate hasta dónde? Hasta la cancha del Inter, Cantón el Niño. Hasta la cancha del Inter, Cantón el Niño. Este, usted tiene información acerca de ese proyecto porque como lo iniciaron la gestión del presidente anterior, pero quedó ahí abandonado ese proyecto. Es correcto. Ajá. ¿Qué información tiene usted de ese proyecto para que la note le sirva de referencia, señor ministro? Bueno, el proyecto viene desde el 2013. A través de fondos no presupuestados se pavimentó el primer tramo. Sí. Sí, le escuchamos. Entonces, luego, fuimos, este, después, a través de una donación del reinado de España, se presupuestó la otra parte que le llamaron Caminos en Vía de Progreso. Ajá. Caminos en Vía de Progreso. En Vía de Progreso. Ahí metieron esta parte desde el desvío del Cantón de la Macia hasta el Cantón del Niño. Han venido cuatro inspecciones para elaborar la carpeta. Pero desde el mes de enero no hemos tenido ninguna información del Ministerio de Obras Públicas si este proyecto ha continuado. Sabemos que los fondos están aprobados, fueron aprobados en la Asamblea Legislativa en marzo del 2018. Pero de enero para acá no tenemos ninguna información. Mi pregunta es, ¿qué sabe él de este proyecto para que nos pueda informar? Bueno, muchas gracias. Excelente. Ahorita. Bueno, ahorita le va a contestar. Sí, la verdad que es un proyecto de 30 millones de dólares que no se había ejecutado nada. De hecho, los diseños no se tenían. Prácticamente, no sé si han llegado a inspeccionar, pero diseños en el Ministerio de Obras Públicas no hay de Sacay. Pero nosotros, de hecho, ya lanzamos cuatro caminos rurales para poder ser intervenidos. Ya los lanzamos a licitación y dentro de los que vamos a lanzar muy pronto va a estar este lugar. Entonces, ahorita estamos en la etapa del diseño porque no había diseño. Entonces, luego del diseño ya nosotros podemos entrar con la parte de la construcción. Si quiere, le doy el teléfono a esta persona que llamó para que le sirva de contacto en la zona. Permítame que ya se me trabó el teléfono. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Ya me he perdido la llamada. Permítame, ya le digo. Ya le doy el... Entonces, ¿se va a hacer ese proyecto el ministro? Sí, de hecho está dentro de los proyectos que vamos a ejecutar. Lo único que no hay diseño porque el gobierno anterior no dejó ningún diseño para ningún proyecto. Nosotros lo estamos haciendo. Bueno, ahí le voy a dar el teléfono de otro momento porque no sé qué pasa no lo encuentro. La llamada no me sale aquí. No hay problema. Ah, ¿cómo no? Aquí está. Dice que es el 7695 6681. 81. Ajá, para que... Se ve que tiene bastante información y conocimiento. Sí, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, Caminos Rurales Progresivos se llama el proyecto. No, está bien informado. Bueno, tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches. ¿De dónde habla? De Atlanta, Georgia, señor Will, un gusto saludarle. De Atlanta. Dígame, mi amigo, ¿qué desea opinar? Bueno, más que nada quiero a título personal decirle al ministro gracias, infinitamente gracias por el esfuerzo tan grande que está haciendo creo firmemente a nuestro gobierno y decirle, señor ministro, de verdad, gracias de un salvadoreño originario de Cabañas. y le comento algo rapidito hablando de mi bello Cabañas. Allá necesitamos obras públicas en las carreteras también, señor ministro, porque el alcalde que hubo en San Isidro como por 15, 20 años a enero no hizo absolutamente nada, nada con las calles aledañas a San Isidro Cabañas o los cantones que pertenecen a San Isidro. Le menciono una calle en particular, señor ministro, la carretera del llano de la hacienda que va al río Titihuapa que es que colita con el departamento de San Vicente. Repite el nombre por favor porque se oyó en Náhuatl. La calle del llano de la hacienda que va al río Titihuapa que el río es el que hace el límite entre Cabañas y San Vicente. Esa calle es muy transitada pero está en pésimas condiciones pero terrible mal. Por lo menos una balastriada una cunetía de balastriada para que esté transitable. Vamos a... En lo que en lo que es el cantón está más o menos pero ya bajando hacia el río eso está terrible. Y eso mi estimado ministro y lo otro quizás no le incumbe a usted esto viene siendo como una denuncia en mismo Cabañas entre entre Hilo Vasco y el cantón Santa Lucía carretera a San Vicente o Cabañas ahí hay una granja de cerdos y de gallinas y toda toda la suciedad de los cerdos la tira a un río que pasa ahí y va a desembocar al río Titihuapa y ese río se lo están acabando se lo están acabando literalmente con toda la suciedad de esa granja que está le repito carretera a San Isidro cerquita al cantón Santa Lucía que es muy conocido ese cantón allí está la granja señor bueno esta que es una denuncia no creo que no le incumbe al señor ministro pero esta es una denuncia que estoy haciendo de verdad que eso tienen que parar y lo último a todas las personas que están viendo este buen programa de Don Quil que mire Don Quil yo a usted lo veo los tres días de la semana y lo que yo quiero mencionar ahorita es no es posible que Sergio Méndez que se está colgando del éxito que está teniendo el gobierno de nuestro presidente no es posible vean todo lo que el ministro está haciendo ya estamos escuchando por voz propia de él todo lo que está haciendo como es posible que otro salvadoreño que se vale de un medio de comunicación despotrinque tan feo sin ponerse a pensar que mucha gente tiene las esperanzas puestas en este gobierno y este Sergio despotrincando está yendo en contra de la gente pobre que necesita y que está creyendo en este gobierno Sergio lo que está haciendo y dice no yo hago esto para que tenga éxito el presidente es una vil y cruda mentira así que toda la gente que se ha escuchado hay algunos amigos Javi no me ocupa en enemigos gracias amigos de Atlanta y gracias señor Will por la oportunidad señor ministro una vez más muchas y mil veces gracias por todo gracias a ustedes vamos a le va a responder algo vamos a mandar una inspección en el lugar que nos ha dicho y vamos a hablar con medio ambiente y con el ministerio de salud para ver este caso principalmente por lo menos una cunetía y balastreadita a la calle para que puedan pasar los vehículos si de acuerdo vean porque a veces con eso la gente feliz usted no tiene idea señor ministro en una encuesta a nivel nacional cual es la necesidad más grave y lo que más pide la gente la conectividad de sus calles que pueda salir con su enfermo que pueda salir a vender sus verduritas o lo que producen en el campo y si la calle en el bus no sube o no llega con solo una raspadita como dicen popularmente una cuneteadita con eso la gente feliz que ya la calle esté transitable pero vamos a enviar a nuestro equipo y tratar de hacer algo integral también bueno solo dos llamadas más porque el señor ministro tiene otro compromiso y yo ya tengo hambre también así que estoy aventando el tiro ahí tal vez le cae algo al ministro entonces buenas noches de donde habla buenas noches don Will le hablo de San Salvador dígame amigo que deseo opinar primero pues darle las gracias a usted por el programa que de otra forma pues es bien difícil expresarse verdad pues si aquí le estamos llevando al ministro hasta dentro de su casa correcto así es y luego felicitar al ministro porque a pesar que es una persona muy joven pero se ve con un carácter bastante bonito ni respetos verdad y también este felicitar al gobierno porque en realidad este vemos de que son personas jóvenes que están en el gobierno él también yo creo que esa es la estrategia del presidente Bukele porque yo tengo 53 años yo no aguanto no aguanto ese trote yo a la mitad ahí me le fundo tiene que tener 28 años el ministro y dos baterías a cada lado para aguantar ese pencaseo pero sabe mi sargento que usted también todavía tiene tiene agallas pues sí pero solo eso sí bueno yo quería expresarle al ministro quería expresarle al ministro allí de que realmente yo tengo 25 años de estar en el transporte verdad y realmente yo lamento que todos los problemas que transportista 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 o sea todos los problemas verdad entonces aún el problema del combustible malo que nosotros consumimos acá que de hecho puede andar una unidad en muy perfectas condiciones de su bomba de inyección y todo pero el diésel arruina la bomba verdad entonces ese es un puntito pero el punto más importante donde yo quería expresarle al ministro que ya se le dé un poco de atención a la escuela de motoristas porque el motorista es un motorista es una persona un servidor público también verdad en el caso de los Estados Unidos hayan derrotado donde dice si usted atenta contra esta persona tiene tantos tiempo de cárcel y tanto de multa entonces acá claro estamos en una situación bien difícil pero yo le diría al señor ministro pues que si en sus manos están hacer algo porque el trabajo de un motorista es muy noble o sea solo que es bien difícil verdad así es que ese era mi comentario y decirle que que si también al pastorista le tenga un poco de paciencia porque ahorita nosotros estamos pasando la peor etapa de nuestra vida casualmente ya este gobierno no vino a terminar el anterior verdad así que el gobierno del cambio correcto el gobierno del cambio vaya gracias mi amigo por su llamada a usted don Willy feliz noche allí también al ministro gracias buenas noches de donde habla hola hola bueno se le cayó la llamada bueno este solo vamos a recibir una más buenas noches de donde habla hola buenas noches ministro buenas noches díganos les saludo desde aquí de la palma chalatenango Roberto Silva te saluda ministro mucho gusto no voy a decir más las palabras no hombre yo quería hacerle una pregunta porque estoy viendo ahí unos comentarios que se le hacen a nuestro querido ministro y primeramente felicitarlo Will yo he quedado con la boca abierta así te lo digo este cipote me ha dejado anonadado papá los dos cipotes que estamos aquí o solo él no solo él vos no Will mira grande el trabajo que nuestro presidente ha estado haciendo es lo que yo siempre he mantenido en mi programa Will agradecerle mucho al presidente al ministro y voy a la pregunta Will señor ministro nosotros quisiéramos que nos respondiera usted acá en Citalá chalatenango Citalá aquí por la frontera del Poy hay una carretera que ha estado por el olvido en los 30 40 50 años no se sabe cuánto desde Citalá hasta Metapán y quisiéramos que usted nos aclarara señor ministro porque la gente siempre trata de echarle la culpa a nuestro presidente Nayib Bukele que quieren todo para allá o para mañana esa era mi pregunta Will y muchas gracias y bendiciones a los dos vaya Roberto que ha contrabandeado que de ahí por ese lado la frontera este señor ministro si la verdad que hay varios proyectos que nosotros tenemos actualmente y los estamos ejecutando estamos priorizando ciertos proyectos pero dentro de eso si tenemos contemplado puestos fronterizos entre otro tipo de proyectos por ejemplo Citalasta Metapán nosotros ya hicimos inspección en el lugar ya estamos elaborando presupuesto porque todo esto hay que elaborarlo con tiempo para poder ejecutarlo por ejemplo para el presupuesto del próximo año o ver en que año se va a ejecutar el proyecto pero si ya estamos trabajando en esto de hecho ya tenemos incluso presupuestos de las calles que están dentro del plan Cuscatlán para nosotros poderlas integrar en diferentes etapas entonces yo creo que la gente tiene que estar confiada que estamos trabajando yo le dije que son un montón de caes y va a ser un dolor de cabeza para usted quererla reactivar toda señor ministro pero como lo buscaron de 28 años y 24 7 está bien hola ¿de dónde habla? hola hola ¿de dónde habla? bueno a este jodido no se le corta la llamada bueno vamos a recibir la última llamada en estudio tenemos llamada hola buenas noches ¿de dónde habla? buenas noches ¿de dónde habla amigo? de San Salvador dígame que deseo opinar gracias gracias saludos para los dos gracias igual saludos para los dos jóvenes para los dos jóvenes y para el joven del ayer sí sí es que solicitarle al señor ministro que ponga en su agenda por favor que vengan a reparar las calles de aquí de la Alta Vista esas calles están en total mal estado y tal vez no le compete a él sino que a la comunidad ¿a la alcaldía? no ajá tal vez le compete a la alcaldía pero tal vez si él puede hacer algo por por la que alcaldía le corresponde esa colonia de qué municipio hay de San Martín hay de Tomacatepeque y de Ilopango también sí entonces pero es una sola calle que atraviesa toda la colonia si nos podría dar el número de contacto para que nosotros ¿por qué no nos da su número para que el señor ministro lo vamos a coordinar visitas lo contacte ahí para hacer una visita no le va a poner renta que lo anote por favor el ministro no le pone renta 79 79 50 51 15 repita 7 1 15 79 50 61 15 61 61 15 ¿el nombre? con Omar Omar bueno don Omar ya le anotó el nombre y también que también si pudieran regular las ventas bueno ayudar a que se regulen las ventas que están en las aceras tanto de San Salvador como aquí en Sudopango también porque si yo sé que es de la alcaldía tal vez pero muchas veces ya ni uno puede caminar en las aceras tienen que bajarse a la calle pues ahí serán los problemas de atropellamiento muchas veces vaya esa es responsabilidad de la alcaldía así que ahí el señor ministro bueno muchas gracias por su llamada gracias a ustedes buenas noches bueno señor ministro recibimos toda la llamada cuando habían tenido un ministro que le escuche en el teléfono a la gente anote y se lleve las necesidades del pueblo le agradezco mucho por esa oportunidad y ese gesto ministro no gracias a ti Willy gracias por la invitación y gracias a la gente que nos ha escuchado este día yo creo que quiero dejar un mensaje claro y es que nosotros si hemos venido a trabajar por ustedes ustedes son nuestros jefes y van a ver las obras van a ver cada uno de los proyectos que se van a estar ejecutando que no solo vamos a visitar las comunidades que no vamos a pasear ni a tomarnos fotos sino que vamos a hacer obras y obras que transforman entonces muy pronto van a ver cada una de estas obras así le va a responder a todos los que critican al presidente con obras con obras es la mejor forma y así pues que el pueblo juzgue así es señor ministro para cerrar el programa algún mensaje que quiera enviar si la verdad que gracias a todos los que nos estuvieron escuchando que nos estuvieron viendo hay diferentes proyectos que vamos a ejecutar nosotros ya estamos comenzando de hecho ya estamos interviniendo en el proceso para intervenir tres cárcavas que han dañado a la población por ejemplo la cárcava de Santa Lucía estamos en proceso de licitación en el de Santa Rita y también estamos en una de Nuevo Cucatlan que ya estamos por iniciar el proceso y así diferentes proyectos que nosotros vamos a comenzar a ejecutar zonas de riesgo que han sido olvidadas calles que nunca han sido calles sino que prácticamente son veredas fueron calles en una época fueron calles en alguna época pero hoy estamos trabajando de verdad 24-7 para poder llevar la conectividad vial al país y que la población de verdad pueda suplir sus necesidades nosotros estamos trabajando para mejorar el transporte público que sea de calidad entre otros tipos de proyectos y muy pronto van a ver la solución de cada uno de ellos una sugerencia señor ministro la embajada de Japón en épocas pasadas donó bastante maquinaria caterpillar al ministerio nuevita de hecho son de las que están tiradas prácticamente pero es que estamos hablando ya de que hace 15-20 años y sin mantenimiento aunque sea caterpillar sí de acuerdo vea haganle una solicitud al embajador tal vez quien sabe le da unas sub-10 motoniveladoras por ahí de hecho Japón ya nos donó 2600 luminarias pues es con lo que estamos haciendo ciertas intervenciones en comunidades ya comenzamos a iluminar la gloria la avenida Lincoln que era la calle del tobogán donde nadie entraba la misma comunidad nos dijo que les decían aquí no entramos ni arreglamos la calle porque es muy peligroso pero nosotros llegamos al lugar hicimos la calle iluminamos entonces llevaron alegría y ya estamos llevando alegría a diferentes lugares ya tenemos diferentes proyectos que vamos a comenzar señor ministro le agradezco haber aceptado mi invitación espero le haya gustado el programa y espero vuelva a venir al programa porque quebramos el telefonito ahí unas 6-7 llamaditas y la gente le pide un par de proyectitos usted se los hace pues imagínese que bendición no pero imagínese que bendición para el que logró llamar y que su comunidad va a ser beneficiada así es y de hecho vamos a mandar las inspecciones la gente va a ver que de verdad estamos trabajando y que les vamos a llamar amigos gracias por estar en sintonía de TVU Habermos Claro mañana viernes otra entrevista en vivo vamos a tener un periodista de Honduras que es duro crítico de la corrupción de Honduras le dicen el perro amarillo así que búsquelo en Facebook búsquelo en Twitter como el perro amarillo y también vamos a tener a Tania una abogada que muy buena muy buena la he visto en entrevistas y la he invitado para el día de mañana así que no se pierda mañana va a ser viernes de Fuego de Cañal buenas noches que Dios nos bendiga a todos que Dios nos bendiga a todos y nos bendiga a todos y nos bendiga a todos el que nos bendiga a todos